Música Mis amigos me dicen que estoy loco Y es porque no ando con ellos como antes Me dicen que de ellos me he apartado Y es que no saben que hoy vivo consagrado No entienden ver la obra hacia adelante Creían que esto eran emociones Ignoran que a la iglesia del Señor En el cielo le esperan galardones Soy muy feliz Le sirvo a él Yo le canto a él Hoy puedo proclamar hermanos Que en su casa Soy muy feliz Recuerda aquellos datos que vivimos Ellos me decían Queriendo me arrastrar Me recordaban cosas del pasado Las cuales para mí Ya se habían borrado Si vienes con nosotros Gozarías de los placeres que hay en esta vida Deja ya el culto y vente con nosotros Porque allí dentro Todos están locos Y cuando ellos creían Y cuando ellos creían Que yo era el mismo de antes Que mi vida no había cambiado Que era el mismo que ellos conocían Entonces De lo profundo de mi corazón Salieron estas palabras No entendés Que de Cristo me he enamorado No entendés Que con su sangre me ha limpiado No entendés Que el vivir para mí es mi amor Y no lo cambiaré Por nada Y no lo cambiaré Por nada Le sirvo a él Le cago